Expulsado de por vida. Esto sucedió con un jugador del futbolito senior del club Prat. Se trata de don Alfredo Leue, que sin razón justificada, según él, fue eliminado por la agrupación de futbolito senior. Y sancionado por la agrupación de futbolito senior, injustamente. Y tuve un año fuera, hicimos cualquier cantidad de cosas para que me vuelvan al fútbol, pero no hubo caso. Así que decidimos venir acá a un abogado para ver si teníamos algo en claro. Bueno, yo tuve un problema antes, de ser unos 25 años atrás, con un árbitro de la agrupación. Y desde ahí se me perseguió. Don Alfredo, tras colgar los botines, no por su voluntad, le trajo problemas psicológicos, por no realizar lo que más le gusta. Yo a estos tiempos que estuve fuera, un año, un poquito más de un año, el que sufría, porque yo iba a ver a mis compañeros a la cancha, y sufría mucho porque no podía ayudarlos. Y mi compañera igual, mi señora, igual en la casa, yo lo pasé muy mal. Este jugador del futbolito senior, que tiene 62 años, en la actualidad interpuso un recurso judicial para volver a las canchas. Hubo una afectación importante del señor Lewe, de haberlo sacado arbitrariamente de la agrupación de fútbol, y por esa razón, él recurrió a nuestra oficina, y nosotros lo ayudamos, interponiendo un recurso de protección, que fue conocido y resuelto a favor de él. Fue acogido el recurso de protección, y la Corte de Apelaciones, en vista y considerando que hubo vulneración de sus derechos fundamentales, ordenó a que sea reincorporada la agrupación de fútbol de manera inmediata. Intentamos recoger alguna impresión por parte de la agrupación de futbolito senior, a lo cual hasta el cierre de esta edición no fue posible. Tras ser acogido el recurso judicial, Don Alfredo volverá a las canchas, ya espera su retorno para vestir de corto con su viejo y querido Club Prat.